Bienvenidos a la masterclass de introducción de Unreal Engine para la arquitectura. Nosotros somos Factoría 5, yo concretamente soy Juan Ignacio Pascual. Este programa, que ha sido siempre un programa, un motor gráfico para videojuegos, básicamente ha encontrado una aplicación real en el mundo de la visualización arquitectónica. Este programa ha conseguido que muchos flujos de trabajo que antes eran muy lentos conseguimos que evolucione a una velocidad mucho más rápida y que podamos realizar escenarios muy realistas con muy poco esfuerzo. De hecho, normalmente este motor gráfico, como veis, que de hecho podéis meteros en la página web e echarle un pequeño vistazo para si queréis un poco ya conocerlo más exhaustivamente. Unreal Engine tiene cuatro características claves que hacen que sea un programa fantástico para trabajar con la visualización arquitectónica. La primera característica sería el tiempo real. Obviamente nosotros ya hemos trabajado seguramente con modelos en los que hemos tenido que moverlos en programas como 3D Max, Maya, Revit o similares. Normalmente siempre están supeditados a que tienen un programa pasivo para poder renderizarlos. Por ejemplo, el más típico y más conocido, Vray. Para generar un fotograma de Vray siempre hemos tenido que esperar como mínimo o como media, pongamos que 10 minutos. Esos 10 minutos que hemos tenido que esperar para hacer un buen render fotorrealista, pues bueno, está bien. Hemos conseguido crear una imagen totalmente realista, pero digamos que hemos tenido que esperar como decíamos esos 10 minutos. En cambio, Unreal tiene la capacidad de trabajo en tiempo real. Nosotros estamos viendo nuestro escenario. Vamos a cargar, por ejemplo, este escenario que tenemos de visualización arquitectónica y estamos moviéndonos, por ejemplo, en 60 fotogramas por segundo. Es decir, el tiempo real es al momento. Nosotros estamos viendo en este momento ya el resultado final. En el entorno que tenemos ahora mismo, pues podemos movernos libremente porque es tiempo real. A diferencia de lo que sería, por ejemplo, Vray que comentábamos. Porque sí, si nosotros tenemos un fotograma que nos cuesta 10 minutos, cuando queremos hacer un vídeo, pues eso se multiplica muchísimo. Por ejemplo, si nos vamos a lo mínimo en el que queremos un vídeo de un minuto en el que cada segundo son 25 fotogramas por segundo, pues obviamente, si empezamos a multiplicar, al final el vídeo acaba demorando demasiado tiempo. Y esta es la primera gran ventaja que tiene Unreal Engine, que podemos movernos totalmente libres por nuestro escenario, que podemos hacer cambios en los materiales, que podemos hacer una serie de cosas que ahora pasaremos a comentar, pero todo siempre en tiempo real. No hay que esperar a que nosotros tengamos que renderizarlo. Se renderiza constantemente. Que trabaje en tiempo real significa que, bueno, tiene una serie de acciones, una serie de parámetros que está utilizando internamente para hacer que esto funcione correctamente y vaya en tiempo real. Son unos apartados bastante complejos de explicar en esta primera introducción a Unreal Engine, que nosotros ya explicamos en el master o en el curso intensivo que tenemos con Factoría 5. Es decir, nosotros estamos trabajando en tiempo real y que nos podemos mover por nuestro escenario y que si queremos hacer un vídeo de, por ejemplo, dos minutos, pues simplemente tenemos que darle a play y lo que tarda en capturarlo son dos minutos exactos. Si yo, por ejemplo, le diera a play a nuestra animación que yo acabo de crear, como os digo, si yo le diera a renderizar, pues el tiempo que me tarda en renderizar este escenario, básicamente sería igual, dos minutos. Nosotros nos vamos a mover por nuestro entorno y totalmente libre. Esto que acabamos de ver, como decíamos, estamos trabajando en tiempo real. Por lo tanto, volvemos un poco a lo que decíamos antes, los flujos de trabajo se aceleran muchísimo, porque estamos viendo al momento los cambios que nosotros estamos realizando en nuestro entorno, porque es necesario en este mundo de la visualización arquitectónica trabajar de forma fluida, porque cada vez necesitamos, tenemos periodos de entrega más cortos, tenemos menos tiempo para dedicar a nuestro proyecto y obviamente hay que acelerar mucho dichos procesos. Por lo tanto, trabajar en tiempo real es una maravilla. El simple hecho de querer mover una silla de sitio, simplemente colocar una luz al momento y ver el resultado al instante, es una característica que hace Unreal Engine un programa clave para trabajar en la visualización arquitectónica. Si hablamos de la segunda característica de Unreal Engine, sería la inmersión, porque tiene la capacidad de poder conectarse con unas gafas de realidad virtual, que sean las HTC, las Oculus, las Samsung Gear o directamente algún móvil que tengáis para Daydream, que también se pueden conectar como realidad virtual, y es esa inmersión lo que hace también para la visualización arquitectónica un paso muy avanzado gracias a Unreal Engine, porque podemos meternos a través de estas gafas dentro de nuestro escenario. No solo tenemos un escenario normal y corriente en el que nosotros hemos generado un vídeo o unas imágenes, sino que nos podemos mover libremente por nuestro escenario. Por lo que cuando nosotros nos colocamos con las gafas y estamos dentro de nuestro escenario, poder vivir dentro del escenario, poder mirar arriba, abajo hacia la izquierda, desplazarnos hacia adelante, y literalmente esa inmersión, vivirla con la experiencia de las gafas de realidad virtual, es una experiencia que complementa totalmente a lo que sería la visualización arquitectónica. Porque, obviamente, ¿quién no ha querido meterse en el escenario creado por nosotros y poder vivirlo y tener la experiencia de poder estar en ella? La tercera característica estaríamos hablando de una característica que se dedica, básicamente, a la interactividad de nuestro entorno, porque, como nosotros hemos hablado antes del tiempo real, podemos jugar con ello, precisamente. Podemos hacer cambios en nuestro entorno, por ejemplo, cambiando la textura del suelo, cambiando un objeto por otro, a lo mejor tenemos una silla y queremos cambiarla por otra silla. Por ejemplo, podríamos ver un pequeño vídeo en el cual podríamos ver un ejemplo de este estilo de características de interactividad. Vemos, por ejemplo, una parte en este vídeo como sería una pequeña interacción con nuestro escenario, en el que podemos dar toda la opción de que cuando nosotros iremos hacia el suelo, podemos y queremos cambiar en la textura. Eso es muy interesante porque al cliente, a lo mejor, le interesa no solo un suelo, sino tener tres tipos de suelo. No hace falta que sean tres, pueden ser veinte, pueden ser cincuenta, todos los que nosotros consideremos. Porque, como decíamos, tenemos tiempo real, podemos hacer todos los cambios que queramos. Nosotros ponemos una textura y nosotros le decimos a la textura que el cliente quiera cambiar. Por ejemplo, en esta cocina que tenemos en este momento, podemos y queremos cambiar los colores. Porque es una opción interesante que el cliente pueda hacer cambios. No solo en el hecho de que pueda hacer cambios, porque sí, son cambios, obviamente, que son programados. Nosotros hemos pensado previamente, pero estamos dándole la opción de poder interaccionar por el escenario, que pueda hacer cambios que nosotros hemos pensado. Oye, pues a lo mejor queremos que quiera cambiar la encimera a un color naranja, como estamos viendo ahora, y ponerle esta textura de madera, porque puede quedar muy bien. Son varios juegos. Podemos ponerle cuatro o diez materiales, los que queramos. Podemos ponerle un pequeño menú. Podemos hacer todo tipo de interacciones. Aquí, la única limitación que hay es nuestra imaginación. Si es cierto que la interactividad, pues normalmente funciona con un sistema un poco de programación, pero quiero que hablemos eso un poquito más adelante, porque no es nada complejo. Ya veréis que, voy a dar una pequeña explicación, y veréis que no es nada complejo. Pero siguiendo en la vía de la interactividad, como veis, simplemente es opciones que nosotros estamos brindando al cliente o al que esté metido dentro de nuestro juego, en el que pueda simplemente abrir una puerta, pueda apagar y encender una luz, apagar y encender un televisor, o simplemente que cuando pulse un botón a lo mejor cambie la luz por la noche. Tiene miles y miles de posibilidades. Por lo tanto, estamos dándole todavía una carta más a nuestro cliente para que pueda desarrollar lo que es nuestro escenario y poder venderlo. Si es a lo mejor lo que quiere vender porque es una inmobiliaria o es una constructora, pues tiene un montón de opciones. Nosotros tuvimos un ejemplo hace algún tiempecillo en el que teníamos un Carrefour contacto con nosotros y quería construir pues un centro comercial, porque básicamente quería verlo en realidad virtual, quería interaccionar con ello. Bueno, en este caso, en el ejemplo de Carrefour que comentábamos, pues bueno, va a echarle un pequeño vistacillo, un pequeño menú para explicar al cliente cómo se puede mover por el escenario y así, pues bueno, sería más cómodo a la hora de iniciarlo. Y bueno, pues nosotros pues estamos ubicados dentro del Carrefour y podemos desplazarnos dentro, mirar hacia afuera, pues las tiendas, vamos a cambiar pues un poco de localización, por ejemplo, la otra zona. Vamos a ver las tiendas, podemos movernos, a ver a lo mejor por el espacio, acercarnos, ver aquí un poco de información. Vamos a ver lo mejor coger aquí y cambiar una tienda por otra. Pues esto es lo que comentábamos un poco de la interactividad y que bueno, pues que por ejemplo una empresa como puede ser Carrefour, pues les interesa saber un poquito cómo va a ser su centro comercial y quieren beberlo, quieren meterse dentro de alguna gafa de realidad virtual, quieren hacer cosas, quieren hacer cambios y sobre todo, pues eso, el tiempo real para poder experimentarlo. Y la última característica, pero no menos importante, es que un Real Engine es gratuito. Eso yo creo que es algo fundamental porque normalmente las licencias de otros programas cuestan pues mucho dinero. No a lo mejor estamos hablando de un 3D Max, que te puede costar a lo mejor 3000 al año o a lo mejor 200 al mes, o a lo mejor programas un poco más sencillitos como Substance que suelen valer 20-40 al mes. El caso es que un Real vale gratis. Eso es lo más importante. Que ahora mismo después de ver este vídeo, pues podríais si quisierais descargar un Real Engine y empezar a utilizarlo sin ningún tipo de problema. Es más, cuando estéis trabajando en visualización arquitectónica, no tenéis que luego pagar nada. Cuando vosotros hagáis un escenario, no vais a tener que pagar nada. Cuando vosotros hagáis algo personal para vosotros, no vais a tener que pagar nada. Es gratis siempre. Y en principio va a ser también gratis para siempre, cosa que también viene muy bien para el futuro. Si es cierto que bueno, un Real Engine se basa en que más en los videojuegos, de hecho es donde gana un poco la rentabilidad. Ellos cobran un 5% de los beneficios, pero cuando tú sacas un videojuego, sobre todo cuando lo subes a mercados, tipo el App Store, el Google Play, o sacas un videojuego para PlayStation 4 o similares, ellos empiezan a ganar un 5% de los beneficios de la empresa que va teniendo. Pero no tiene nada que ver con la visualización arquitectónica. Por estas cuatro características hacen que un Real Engine sea un programa que sirve mucho para la visualización arquitectónica. Ser cierto que aquí llegamos a un punto en el que un Real Engine no tiene el fotorrealismo que podría tener, por ejemplo, Vray. Si nosotros echamos un vistazo a cualquier escenario, pues vamos a ver que sí, tiene una calidad bastante buena, es excelente. Para lo que sería visualización arquitectónica, podría decir que esta valdría. Pero, pero, es cierto que no es fotorrealismo. Nosotros miramos una fotografía de Vray y llega un momento en el que no sabes si es realidad o es 3D. Aquí, pues tú cuando le echas un vistazo, pues de algún modo siempre sabes que es 3D. Un 3D muy bueno, un 3D que casi puede llegar a confundirnos y que puede dar la sensación, muy entre comillas, de que es real. Pero, todavía no llega a ese nivel. Si es cierto que se puede forzar mucho y si pueden hacer, a lo mejor, pues demos técnicas que sí puedan engañar un poco al ojo. Podemos tener algún vistacillo, por ejemplo, a otro vídeo que tengo por aquí. Como os digo, esto es un vídeo técnico. Es decir, debemos tener en cuenta que sí, se ve muy, muy realista. Pero es un entorno muy cerradito, muy concreto, con una calidad muy alta. A lo mejor con una textura súper grande, con unos polígonos muy ajustados y todo muy... muy apretado para que digamos que parezca obviamente real. De hecho, un Real Engine, a lo mejor dentro de 3 o 4 años, vamos a poner 5, yo creo que vamos a tener como algo normal este tipo de calidad que sea fotorrealista. Pero todavía tiene que pasar esos 5 años todavía para llegar a este punto. Pero a día de hoy se puede llegar. Como veis, esto es un Real Engine y se puede conseguir con una buena tarjeta gráfica. Este es uno de los problemas que hay que tener, que hablaremos también un poquito más tarde. que tiene un ordenador un poco potente con respecto a si queremos algo muy, muy, muy realista. Pero si echamos un vistazo a otros vídeos, vamos a enseñar otra vista de aquí, la calidad es muy buena, muy buena para lo que nosotros necesitamos de visualización arquitectónica. Esto seguramente en YouTube habéis visto cientos de vídeos, y poneros más vídeos porque es un poco redundante. Pero la verdad que es que merece la pena volver a verlos de nuevo para comprender de verdad si este programa está a la altura para que podamos trabajar en visualización arquitectónica. Y yo creo que sí. Yo creo que estamos llegando a ese punto en el que podemos trabajar tranquilamente, podemos utilizar las 4 características de tiempo real, tenemos la inmersión, tenemos interactividad, y es gratuito y podemos beneficiarnos de ello totalmente. Por eso Unreal Engine es un programa perfecto para trabajar la visualización arquitectónica. Tiene todas las características necesarias para que podáis hacer todos los trabajos que tenéis pensado, tanto para vuestra empresa o para trabajo freelance. Por lo tanto, llegamos a ese punto en el que hay que evaluar, si nos interesa seguir trabajando con motores de render pasivos, tipo V-Ray o Corona, Tony o similares, en el que los tiempos de render son altísimos, pero obteniendo realismo, a Unreal Engine que no estamos llegando a la perfección realista hoy en día, pero el resultado es bastante bastante decente. Y de hecho, muchas empresas están dedicando precisamente a meterse mucho en este mundo, porque sacrifican un poco de esa calidad, ese realismo, y estamos consiguiendo un montón de cosas muy buenas para trabajar en este aspecto. Quería pasar a comentar que básicamente uno de los aspectos más importantes a la hora de trabajar con Unreal Engine es principalmente el ordenador. A diferencia de antes, que con un ordenador un poco malo, entre comillas, podíamos hacer cualquier tipo de render, simplemente teníamos que esperar más tiempo y punto. Pero en Unreal Engine hay que tener en cuenta que hay que tener, sobre todo, una tarjeta gráfica un poco potente y un poco moderna. Más o menos de este año a dos o hace tres años aproximadamente. Por supuesto, ahí podemos utilizar un ordenador de hace cinco o seis años, y funcionaría también bien en Unreal. Iría más lento, por supuesto, pero lo bueno que tiene es que tiene un sistema de escabilidad. Es decir, dentro de nuestro escenario que tenemos, por ejemplo, abierto aquí, en nuestro ordenador se puede ver súper perfecto, y a lo mejor si queremos luego lanzarlo a otras plataformas, porque podemos lanzar a otras plataformas, como por ejemplo Android, podemos lanzar a iPad, podemos lanzar a un portátil, a un ordenador de hace diez años si fuera necesario, podemos optimizar y escalar dicha calidad. Por ejemplo, podemos, como vemos aquí, unos apartados de calidad en el que nosotros vamos a disminuir la calidad de la visualización para que se ajuste perfectamente al dispositivo que vamos a tener. Es decir, podemos tenerlo aquí y podemos abrirlo en cualquier dispositivo tranquilamente. Insisto y reitero en que vamos a perder, obviamente, calidad. No hay más. Pero en ese sentido, a la hora de ver qué ordenador podéis utilizar, un ordenador sencillito vale. Es decir, un ordenador, como veis aquí, que tenga estas características más que de sobra. Lo único importante, si queréis trabajar con fluidez y queréis llegar al superrealismo que habíamos visto en alguno de los vídeos anteriores, necesitamos una tarjeta gráfica potente. Ahí es donde está la clave de todo. Por suerte, por ejemplo, echamos un vistazo a las tarjetas gráficas que tenemos. A día de hoy, una inversión relativamente barata, 120 euros de media, podemos conseguir una tarjeta gráfica bastante potente. Y, como veis, con estas tarjetas que tenemos aquí, podríamos trabajar plenamente con Unreal a una muy buena calidad. Una calidad excelente. Como digo, una pequeña inversión para trabajar de forma fluida. Por supuesto, en ordenadores mucho más profesionales y en empresas, por supuesto, se cogen tarjetas gráficas más potentes. Podemos coger ya tarjetas gráficas que a lo mejor cuestan 300 euros, 200, 600 euros. Cuanto más potente sea la tarjeta gráfica, más podemos exigir al programa y más realismo vamos a conseguir también en consecuencia. Como veis, es un problema en el que, por su fortuna, se puede solucionar con dinero, como un poco en la vida real. Pero sí, es esa pequeña limitación que podríamos considerar. Pero esto simplemente es el sistema para nosotros movernos fluidamente. Podemos trabajar en un ordenador malo y a lo mejor nuestro cliente tiene un ordenador magnífico. El lo va a ver en la máxima calidad. También esto va un poco a la contra. También tenemos que pensar al contrario. A lo mejor tenemos un ordenador que es súper potente, pero nuestro cliente tiene un ordenador muy malo. A lo mejor tiene el típico portátil que se lleva siempre en el tren y cuando él le echa un vistazo a los trabajos, pues ese portátil no tiene una tarjeta gráfica capaz de mover todos los gráficos en tiempo real. Por lo tanto, habrá que, bueno, en el curso que nosotros explicamos, perdamos sistemas de optimización para poder abrir cualquier escenario en cualquier dispositivo sin perder, o por lo menos perdiendo la menor cantidad posible de calidad. Ya pues ya que estamos hablando, pues precisamente nosotros en Factoría 5 estamos dando dos cursos. Bueno, un máster y un curso intensivo. El máster de 225 horas. Básicamente vemos todos los apartados que necesitamos de Unreal Engine. Ahora pasaremos a comentar un poquito el temario. Y en el curso intensivo, pues bueno, es básicamente un poco lo mismo. Damos casi, casi, salvado como siempre, un poco entre comillas de la misma materia, pero se practica un poquito menos. Es cierto que va todo bastante rápido, por eso se llama curso intensivo y hay que practicar mucho en casa. En cambio en el máster es un poquito más relajado, vemos las cosas más tranquilamente, vamos trabajando poco a poco cada uno de los apartados, solemos repetir bastante, hacemos ejercicios y quedan todos los conceptos bien explicados de todo Unreal Engine. Y el curso intensivo, como insisto, es básicamente lo mismo, pero digamos que a full, a tope. Vamos a echarle un vistazo, por ejemplo, en el máster, para que veamos un poquito lo que sería el temario, para que sepáis un poco qué daríamos en este máster. Esto da la información en la página web, por supuesto, siempre podéis contactarnos llamándonos por teléfono, escribiéndonos un email, y nosotros os vamos a responder con toda la información necesaria y que necesitéis para cualquier duda que tengáis. Si echáis un vistazo al temario, aunque está aquí un poco, pues obviamente reducido, pues bueno, estos son un poco los 12 módulos que damos un poco en el curso. Principalmente también, pues damos una pequeña introducción a Unreal Engine, a todos los apartados técnicos, un poco a las tripas del motor, el porque funciona de una manera, porque funciona de otra manera, porque, como decíamos antes, que funcionen 60 fotogramas por segundo no es por magia, es porque tiene unos sistemas y esas cosas, pues básicamente se explican aquí, en la introducción de lo que es un motor gráfico de, en este caso, de Unreal Engine. Tenemos un pequeño módulo en el cual vamos a hablar del modelado en geometría en 3D+, son unas 45 horas, que si ya sabéis de 3D+, pues en principio, pues no hace falta que lo deis, se puede, digamos, que descartar. En principio, lo ideal es que si no sabéis modelar, porque estáis trabajando en Rhino, o estáis trabajando en SketchUp, tampoco hace falta que sepáis 3D Max. Es un complemento muy interesante porque hace que la unión entre Unreal y, cuando nosotros tenemos un modelado, 3D Max es el puente perfecto. Si trabajáis en Revit, por decir un ejemplo cualquiera, es normal que, bueno, pues que vosotros habéis hecho vuestro escenario y que queréis llevarlo directamente a Unreal. Por poder, se puede. Existen unos mecanismos para poder hacerlo. Pero si lo lleváis por 3D Max, pues vais a hacer una serie de acciones que os van a facilitar luego muchísimo el trabajo. Es decir, por cinco minutos llevándolo a 3D Max y haciendo cuatro cosas, luego en Unreal os haráis mucho, mucho trabajo. Entonces, pues eso normalmente suelo recomendar 3D Max como puente. 3D Max o Maya también, que son programas generalistas, son perfectos para exportar a Unreal. Está pensado sólo para esos dos programas. A día de hoy van a sacar dentro de poco unos, como os decía, un mecanismo, una especie de plugin llamado Datasmith, que sirve básicamente para hacer las exportaciones mucho más sencillas sin tener que preocuparse de nada. Pero aún así, incluso con Datasmith, pues no funciona bien todo lo que sería el desembarco de nuestros modelos en nuestro programa directamente en Unreal. Porque hay una serie de pasos que, bueno, pues que no puedo hacer Datasmith. Cosa que explicamos bien en nuestro curso. Vemos todas las funcionalidades que tiene. Porque es un programa que te permite exportar ahorrándote casi un 75% de todo el proceso que antes había que hacer manualmente. Bueno, esto es un apartado un poco más concreto en la parte de más en la importación de geometría y elementos de multimedia para Unreal Engine 4. Pero bueno, como os decía, 3D Max es el programa que nosotros utilizamos de base para explicar todos esos apartados. Luego, obviamente, como estábamos comentando, la importación de la geometría y estos elementos dentro de Unreal. Y todos los pasos a seguir, porque no todos los programas son iguales. No es lo mismo exportar desde Cinema 4D, desde nuestro a lo mejor Rino, desde Revit o directamente desde Blender o Modo. Cada programa tiene unas peculiaridades. Dependiendo del alumno, pues explicamos esas peculiaridades. Luego, por supuesto, pues entramos ya un poco más en materia, un poco más artística. Hablaríamos de los materiales de Unreal Engine 4. Los materiales PBR, que básicamente son unos materiales relativamente modernos, llevan 3 o 4 años ya, los sacaron un poco al mercado. Básicamente son unos materiales que se basan en físicas. Physical Basal Rendering, que sería el material PBR, son los materiales estándar de Unreal Engine. Como los motores básicos, como por ejemplo 3D Max o Revit o similares, no trabajan con estos materiales PBR de forma nativa, explicamos todos los conceptos de cómo funcionan dichos materiales. Como la luz atraviesa los materiales, de cómo rebotan, todo ese comportamiento de la luz con estos materiales, y cómo entender la realidad y cómo trasladarlo al apartado técnico del material PBR. Con estos materiales PBR conseguimos la realidad y que funcione todo con esta calidad y excelencia que estamos viendo de Unreal Engine. Luego ya continuaríamos con la iluminación, muy importante para hacer que parezca fotorrealista. Tenemos que comprender bien cómo se rebotan los fotones en nuestro entorno y ver todos los apartados intrínsecos que tiene Unreal Engine, para hacerlo, como decíamos, con una calidad excelente. Todos estos apartados son un poco más artísticos, de iluminación global, las reflexiones, las animaciones, que básicamente es cinematografía. Explicamos un poco cómo hacer cámaras cinematográficas, un poco la teoría de montaje, vemos los distintos tipos de planos, vemos un poco el secuencer dentro de Unreal, que es la herramienta que sirve para crear cinemáticas y poder movernos a través de una cámara por nuestro entorno. Animaciones típicas en las que nosotros tenemos a lo mejor la puerta abriéndose, ese estilo de cosas, pues también las vamos explicando. El comportamiento interactivo con los blueprint, súper importante. Todo el apartado de interactividad es la parte que se lleva, por así decirlo, los laureles en el programa de Unreal, que es la capacidad de poder cambiar cosas en nuestro entorno, que eso no es, como estábamos comentando antes, es algo totalmente nuevo. Antes simplemente estábamos dando un vídeo y unas imágenes. Es que ahora podemos tocar las cosas, podemos hacer cambios en nuestro escenario. Pero los blueprint, sinceramente, no son muy difíciles. Voy a hacer un pequeño ejemplo para que veáis un poquito. Es un ejemplo, la verdad, que es relativamente sencillo dentro de lo que cabe. Vamos a poner, por ejemplo, una pequeña luz y la vamos a encender con la letra E. Por supuesto, esto cada vez es más y más complejo cuanto más queramos que le pidamos al programa. Pero quiero que veáis que no hay que programar. Esa es la parte fundamental que quiero que entendáis. Para hacer interacciones, digamos que históricamente siempre hay que saber programar. Tienes que saber un lenguaje C, C++, C armadilla, los tipos de lenguajes de programación, aprender un montón de código, escribirlo para hacer que tu escenario hiciera caso a lo que tú querías. Ahora han inventado los blueprints. Los blueprints es un sistema, yo lo suelo llamar como programación para dummies. Para gente como yo, que no tenemos ni idea de programar, pero queremos hacer precisamente esos cambios dentro de nuestro escenario. Entonces los blueprints vienen para precisamente facilitarte la vida. Si yo quiero, por ejemplo, poner una luz. Vamos a ponerle un pequeño spot aquí. Aumenten. Tenemos aquí nuestra lucecita. Y queremos simplemente, como os digo, apagarla y encenderla con una letra. A lo mejor luego lo queremos hacer con un menú, o luego queremos hacerlo cuando estemos a 3 metros de distancia de la luz. Bueno, ya como digo, dependiendo de lo que nosotros busquemos, habrá que hacer una cosa u otra. Vamos a abrir los blueprints. Yo le daría Open Level Blueprint. Y me voy a traer precisamente esa luz. Como veis, pues bueno, estos son unos nodos que nosotros vamos a ir conectando. Siempre al principio suele asustar mucho. Porque claro, esos nodos al principio no los conocemos y todo lo que es nuevo al principio nos suele asustar. Pero precisamente en el máster os vamos a ir explicando bien todo y todo tipo de interactividades que necesitáis para la visualización arquitectónica. Bueno, me voy a traer lo que sería, como veis aquí, el spot. Lo que sería mi foco. Le voy a decir simplemente que la puedo apagar y encender. Conociendo un poco el nodo que necesito, pues yo ya puedo conectarlo. Y le diría, pues en este caso, que quiero encender y apagar mi luz con la letra E. Y ya estaría. Yo ya acabo de terminar una programación y acabo de hacer que yo cuando pulso la E voy a apagar y encender la luz. Así de simple son los blueprints. Yo simplemente ahora me tengo que meter en mi escenario. Vamos a dar a jugar. Cuando estamos dentro de nuestro escenario, pues como decíamos, nos vamos a la parte donde tenemos nuestro foco. Está ahí encendida, pero yo puedo apagarla y encenderla cuando yo quiera. Por supuesto esto tiene una serie de normas y una serie de parámetros que tenemos que tener en cuenta. Simplemente hemos hecho una acción muy rápida para que vierais que es posible. Que simplemente en este caso pulsando la E se pueda apagar y encender la luz como yo quisiera. Pero volviendo a lo que comentábamos, podemos hacer cualquier tipo de interactividad. Voy a enseñaros unos pequeños ejemplos típicos de la visualización arquitectónica. Bueno, concretamente en este paquete de Hallarsbyth, que es un paquete de blueprints para visualización arquitectónica. Que también le echamos un vistazo dentro de nuestro apartado del curso. En Hallarsbyth, bueno, vais a ver unos ejemplos. Que veáis un poquillo las capacidades que podemos hacer dentro de Unreal. Que es por ejemplo tener un pequeño mapa a la derecha arriba para saber la ubicación exacta de nuestro personaje en el entorno. Cosa que es una maravilla sinceramente. Poderte mover libremente por el escenario y tener, como os digo, un plano para ver dónde estamos ubicados. La verdad es que está genial. Puntos de intereses, por ejemplo, en el cual simplemente tenemos un menú, clicamos sobre esa opción y nos teletransportamos. Imaginaos que tenemos un chalet gigantesco y queremos ir a la piscina. Luego queremos ir al baño o luego queremos ir al dormitorio. Sencillamente desplegando un pequeño menú podemos teletransportarnos de un sitio a otro. La verdad es que es una interactividad súper interesante. Por supuesto hay muchísimas más cosas como comentábamos. Simplemente cambiando materiales, cambiando objetos. Tenemos incluso un modo fotografía para que el cliente se haga sus propios renders. Eso es muy interesante. Tú le dejas un modo fotografía y él simplemente pulsando enter va generando sus propios renders. Porque como es tiempo real simplemente le sacamos directamente el PNG o el JPG que queramos con la calidad que él desee. Luego tenemos opciones como cambios de, como veis ahí, en tiempo real de la profundidad de campo. Una de las cosas que también tiene muy interesantes es la producción en tiempo real. Porque ya hemos dicho la primera característica es tiempo real. Y la profundidad de campo también es en tiempo real. Con lo cual podríamos crear la interactividad de que el cliente pudiera, como veis, cambiar la profundidad de campo cuando él quisiera. Toda la parte que nosotros pensemos se puede realizar. Es la gran ventaja que tienen los blueprints. Por ejemplo aquí han hecho también un modo drone para que pueda volar. Un tutorial para que el cliente cuando entra por primera vez en el escenario sepa más o menos cómo se tiene que mover. Porque hay clientes que a lo mejor no saben que el ratón sirven para mirar arriba o abajo. O que las teclas WS a D son para moverse. Que no le gustan esas teclas se pueden modificar por supuesto. Y precisamente para eso está el tutorial. Para hacerle entender cómo funciona un poco todo el apartado de nuestro escenario. Esto y más, y más opciones que existen de interactividad. La lista es inmensa, casi diría infinita. Porque como digo depende de vuestra imaginación. Precisamente nosotros en el máster explicamos un poco todos los procesos típicos y más característicos de la visualización arquitectónica. Pero por supuesto, una vez hemos puesto esas bases, esos pilares, vosotros, después de hacer el curso, Podéis hacer cualquier tipo de interacción que vosotros se os venga a la mente. ¿Que queréis hacer alguna cosa especial y específica? Por supuesto, vais a poder hacerla. Porque aprendiendo la base vais a poder hacer todo lo que queréis. ¿Qué queréis? Luego los siguientes módulos, ya apartando un poco la parte de los blueprints, serían los entornos naturales. Que son, pues bueno, tus terrenos y vegetación. Nosotros tenemos dentro de Unreal un sistema muy bueno de generación de terrenos. Que sinceramente, a mi modo de ver, incluso ensombrece bastante al Forest Pack de 3D Max. Y muchos otros plugins de generación de vegetaciones. Tiene un entorno buenísimo para hacer. Me gustaría que vieramos un pequeño ejemplo también. Este sería un ejemplo también en Unreal Engine. Pues la verdad es que es espectacular. Sinceramente lo ves verlo. Y tiene, parece un bosque de verdad, sinceramente. Y es increíble. Bueno, los entornos de Unreal, sinceramente, mira. Es tan sencillo que es casi como directamente pintar. Una vez ya has terminado de pintar donde tú has querido y has programado toda la configuración. Una vez te metes dentro de lo que sería tu bosque, se vería perfectamente. Es increíble. El sistema que tiene también de terrenos, en cuanto a lo que sería creación de montañas, o de laderas, o creación de vegetación. La verdad es que es espectacular. Todo lo Unreal en este sentido, la verdad es que es muy bueno. Esto lo acaban de crear ahora mismo. En este momento simplemente pinchando y arrastrando. Si es cierto que obviamente, como digo, tiene todo ya configurado para que se pueda hacer así directamente. Pero son miles y miles de opciones que podemos utilizar dentro de Unreal. Veríamos, por ejemplo, terrenos dinámicos. Unreal Engine, como decíamos, tiene cientos de posibilidades. Y entre ellos, pues que bueno, tiene unos materiales dinámicos que se pueden trabajar, como veis ahí. Simplemente esculpiendo el terreno y se va adaptando lo que sería el material a dicho terreno. En la vegetación se va ajustando también con respecto a ello. Podemos crear una pequeña montaña, podemos luego expandirla. En fin, es que son tantas opciones e intentar reducirlas en tan poco tiempo es un poco injusto. Porque es enorme todas las opciones. Y bueno, como podéis ver, es espectacular. Simplemente, mira, vamos ahora a pintar lo que es la parte de la tierra. Y ya no queremos que haya vegetación por la parte de la tierra. Porque solo puede haber hierba por la parte de hierba. O queremos oscurecer una parte. O queremos pintar luego piedrecitas. Son tantas opciones las que tenemos que nos brinda Unreal. Que sinceramente hay pocos problemas que le puedan hacer sombra. Y es que como digo, además utilizando todas las características del tiempo real. Y de la interactividad y de la inmersión. Hace que todo el conjunto sea perfecto. Por lo tanto, para hacer terrenos naturales y para hacer vegetación. Es un programa también espléndido. Que es muy bueno para todas las características que tiene. Y ya para terminar un poquillo. No la menos importante. Bueno, tendremos la parte en la que lo haríamos de audio y efectos sonoros. De cómo poder llevar incluso películas dentro de Unreal. Cómo poder llevar GIF. Y bueno, tiene ciertos apartados interesantes que nos pueden interesar de Unreal. Y finalmente, pues ya el módulo final de exportación de nuestros proyectos. Porque la exportación de Unreal es multiplataforma. Es decir, como os comentaba también antes. Podemos llevarlo a cualquier tipo de plataformas que tengamos hoy en día. Desde un móvil. A un ordenador. A un portátil. Un Mac. Un Linux. Una Playstation 4 mismamente. Todo tipo de plataformas admite Unreal. Una gran ventaja que tiene. Que es que además no hay que hacer nada. Simplemente nosotros tenemos nuestro escenario. Una vez venir aquí. Le damos a File. Una vez vamos a empaquetar. Podemos decirle exactamente hacia dónde lo queremos empaquetar. Si es cierto que cada uno va a tener unas características u otras. Y eso son cosas que como os digo comentaremos en el máster. Porque no es tan sencillo como pulsar un botón. Ojalá. Aunque lo intentan simplificar cada vez más. Para que sea muy sencillito todo. Bueno, pues hay que tener en cuenta ciertos aspectos. Que pasaremos a comentar como os digo en todo este máster. Bueno, esto a grandes rasgos es un poco todo el curso que damos aquí en Factoría 5. Y por supuesto estaré encantado de resolveros cualquier tipo de duda que tengáis. Ha sido un placer explicaros la introducción de Unreal Engine para visualización arquitectónica. Espero que nos veamos en el futuro. ¡Gracias por ver el video!